¡Suscríbete al canal! 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 No se va a transformar, así que vamos a concentrar todo nuestro Aquí para transformarnos en Super Saiyajin, guerrera legendaria Vamos a ver, Goku vete de aquí y utilizó Todo su poder y se transformó en Super Saiyajin Legendaria, y ahora vas a aprender Vas a aprender Ya está, ahora verás No debería poder contra mí Por mucho que intente esquivar como está haciendo Somos la Saiyajin más poderosa del universo ¡Madre mía! Si es que no puede Contra nosotros, voy a seguir cargando mi equipo Ven, eso es todo lo que puedo hacer Madre mía, eh, madre mía Así super mega rápida, no puedes contra mí Y todavía no utiliza el Super Saiyajin 2 Si lo utilizo, ya te mueres, eh Me va a pegar, madre mía, eh Aquí está utilizando el Kaioken, tira, mentira Ya, pero no lo inventamos Es que lo que yo quiero hacer no es esto exactamente, tío Venga, eso es todo lo que puedo hacer Goku, y se estaría riendo ella Ja, 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 ja Pero Goku ahora va a ser más guay Bien, perfecto ¡Hostia, qué buena! Venga, eso es todo lo que puedo hacer Ya no le queda aquí Es que no me deja Ahora sí, sí Ya está, estás muertísimo Y va abajo Y ataque de brillo final ¡Todo ahí máximo poder! Ataque de brillo final Que es la de bellita Y así es como Kefra Derrotó a Goku Voy a cargar la cámara, tío A ver que se me está agotando Os voy a reír Pero si os digo que no estaba grabando Pero bueno Y comienza una de las batallas Más espectacular Del torneo Del poder Goku Por fin ha vuelto a despertar El Ultra Instinto Para luchar contra Kefra Super Saiyajin Legendaria Que debería hacer el todo Pero bueno No me imagino que es como en la serie Venga, demuéstrame todo tu poder Madre mía Cómo vas a pillar Ahora verás Atento Madre mía Acabo de cargar todo A ver si puedes luchar contra mi Madre mía Estoy escuchando la banda sonora Que fue cuando Goku se transformó En Ultra Instinto Que es la mejor de la serie Para mí por ahora Madre mía Eso es todo lo que puedo hacer Kefra Aunque Goku no le golpeó Pero vamos a imaginar que sí Uy, la verdad Demuéstrame todo tu poder Ahora verás Voy a cargar todo mi poder Tengo que agarre Por cierto Esa es tu velocidad Hostio, pecio Estoy demasiado roto Las técnicas son nuevas Evidentemente Y molan muchísimo Eh Que Fragm era fuerte Si no lo puedo derrotar Pero no va a poder contra nosotros Me queda con la leche Vas a seguir esquivando Todo mi corpetito Goku, deja de hacerle Las cosas raras Que me estás haciendo nervioso Me doy Queda bastante guapo Que tenga estas técnicas La verdad Madre mía He despertado el urto distinto Una vez que lo he despertado Ya sabes que no puedes conmigo Ni tú ni nadie Que lo agarre Y que agarre Tiene esto Que quiero darle con ese golpe Tío Que me cago Que fran Que fran Madre mía Madre mía Me cago Que onda la mierda Eh Ya hombre Me carga a mi tío Tengo a tope Que haga una cosa rara Y lo carga al máximo Y si no miras Ni está En caso ¿Tú no lo puedo hacer? ¿Eh? Madre mía Madre mía Madre mía Al máximo poder A la verdad Supercambia Y así es como Goku Derrota a Kefura En el torneo Chicos Si queréis más vídeos así O que haga una historia de verdad Y no visto que he hecho ahora mismo Da un like al vídeo Y me lo curraré Bastante mal En los siguientes vídeos Porque tengo bastante prisa Sinceramente Así que Si te ha gustado Puedes dar a tope Y muchas gracias Si no estás suscrito Suscríbete Para ver muchísimas cosas Del mundo O del universo De Dragon Ball Muchas gracias Y viva Goku Ultra Instinto Que mola muchísimo A la que recuerda Que buena gente Y ya está Recordar Concentrar aquí en las tetas Potencia infinito Y eres Jesucristo Nos vemos en el siguiente vídeo Vida Mirai no también